¡Hola de nuevo! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Y en el vídeo de hoy voy a estar contando la forma más barata de comprar un álbum o cualquier tipo de merchandising y mi experiencia en este tipo de compras. Lo primero, ¿cuál es la forma más barata? Según yo, es un go, hacer un go. ¿Qué es un go? Go son las siglas de Group Order. Group Order básicamente es cuando varias personas piden productos, normalmente a una tienda, pero también puede ser varias tiendas, pero esas personas piden productos para repartirse los gastos de envío, los gastos de aduanas, etc. En mi caso hice mi primer go hace unos meses, más o menos. Aquí está el álbum B, hice un go y me salió sobre 33 euros, mientras que en tiendas de España vale 60 euros. Es decir, me salió casi por la mitad de lo que sale en las tiendas de España, en las tiendas físicas. Incluso por Amazon cuesta 60 euros, es decir, me ha salido la mitad. Bien, ¿cómo hacer este tipo de goes? Básicamente suele ser gente normal, no profesional, no son tiendas ni ningún tipo de asociación, aunque pueda verlas, pero lo que yo he visto son como páginas de fans, nada formal, nada legal, que hacen estos grupos y tú te inscribes mediante un formulario, pides tu álbum, puede ser a veces de un solo álbum o puede ser a veces de álbum de distintos artistas, ya lo que sea el go, la persona que organiza quiere. Tengo aquí apuntado cómo fue el go que yo hice, las fechas, para ir contándoos un poco cómo es, por si queréis saber cuánto tarda, cómo pagas, cómo te comunicas con la persona. El 27 o 28, ya no recuerdo muy bien, de septiembre sale el pre-order, lo que viene siendo el álbum, va a ser pre-order, nuevo álbum, son unidades limitadas, yo estaba loquísima con que eran unidades limitadas, pensaba que a lo mejor iban a vender solamente medio millón, que esto iba a ser súper exclusivo, por lo tanto me dio un poco la agonía de necesito este álbum y es una de las razones también por las que hice el pre-order, por las que me di tanta prisa, porque al pensar que eran unidades limitadas, cosa que es mentira, pues yo dije, necesito este álbum, quiero tener este álbum, voy a hacer un pre-order por un go. ¿Por qué? Porque las páginas españolas todavía no habían hecho el pre-order, ni habían hablado de nada, entonces yo no sabía si iban a hacerlo o no, al final si lo hicieron. Entonces yo estuve hablando por mi grupo de WhatsApp y una de las army que había ahí dentro dijo, mira, estoy haciendo este go que vale 25 euros el álbum, más los gastos de envío, y era el go más barato que yo había visto. Entonces me metí, me metí en el grupo de WhatsApp, empezamos a hablar, eso fue el 28, si mal no recuerdo. Y nada, ellas dijeron, tenéis que pagar 25 euros, lo podéis hacer por Vizum o lo podéis hacer por PayPal. En mi caso lo hice por Vizum, todo bien, lo pagué, y luego nos dijeron que teníamos que rellenar un formulario para aceptar sus condiciones, es decir, la condición de cómo ellas hacen el go, de vendernos, entre comillas, o de repartirlos, etc. Os voy a leer el formulario para que sepáis cómo son las condiciones de este go. Puede variar con otro go que hagáis, pero normalmente suelen ser casi las mismas condiciones prácticamente. Primero de todo, tenía tres pagos. El pago que es del producto, es decir, antes de enviarlo, el pago que se hace a la tienda. Segundo, el pago del envío internacional. En este caso, ellas tenían a una persona en Corea que se encargaba de recibir los productos de la página y luego la enviaba a España. El envío internacional de Corea a España. Y el tercer pago es el envío nacional de la casa de esta persona, de este grupo de personas, de España a mi casa. Ese es el tercer pago. Luego puede haber un cuarto pago que son las aduanas, que ese caso es cuando llegas desde Corea a España y aduanas es una lotería. Aduanas no es te va a parar sí o sí. Aduanas te puede parar o no te puede parar. No se sabe, es imposible saberlo. Normalmente suele ser un precio elevado porque son impuestos que hacen para que tú tengas como más razones para comprar en España que comprar en Corea. Son chanchullillos legales que tiene cada país. Y esos son los cuatro pagos que puede haber en un Go. Luego, tenían una fecha límite para todos los pagos y en caso de que alguien no cumpliese esa fecha límite, sería excluido del Go sin posibilidad de devolución de envío. En este caso me parecía bastante injusto. Por ejemplo, si yo no puedo pagar, no puedo buscar a otra persona que quiera mi álbum, que pague eso por mí y ellas me devuelvan el dinero, ¿sabéis? En plan, si encuentran ellas a otra persona o yo encuentro a otra persona que pague en lugar de mí, ¿no podrían devolverme ese dinero? No lo sé, pero ya os digo, tuve mala experiencia con estas chicas. No ofreceremos devoluciones de los pagos a no ser que se deba a un fallo nuestro o la cancelación del Go. Bien. Todos los álbumes serán abiertos. Se dará opción a mantener las inclusiones originales de los álbumes, si así se prefiere. ¿Qué quiere decir? Esto no pasa en todos los Go. No os preocupéis porque lo de abrir los álbumes es de este Go, pero sé de otros que no te abren los álbumes. ¿Por qué abren los álbumes en este caso? Nos explicaron que son dos razones. La primera, por si hay algún fallo dentro del álbum, es decir, que falte una fotocar, que falte cualquier cosa, que esté mal impreso. La segunda razón para abrir los álbumes es para intercambiar fotocards, que más adelante os voy a decir en qué consiste. El formulario, ¿qué tenías que rellenar? Nombre, apellidos, el email, el email del PayPal o en este caso el número de Bizum, la dirección de envío, el código postal, tu Twitter, te venían las especificaciones de lo que contenía el álbum, cuántos álbumes quieres, que se podían pedir hasta 10 álbumes. Te preguntaba luego si querías elegir las fotocards. En caso de haber respondido sí, ¿cuál es tu orden de preferencia? Se respetará en la medida de lo posible. Esto es lo que estuve comentando antes. Estas chicas, este grupo de chicas, lo que hace es que, si por ejemplo un army tiene una fotocar de Jin, pero quiere una de Suga, y luego otra army tiene una fotocar de Suga y quiere una de Jin, se intercambia la fotocar para tener la que tú quieras. En vez de que te toque al azar, tú sin saberlo, lo abren, coge la fotocar y las intercambian. Por eso lo de elegir la fotocar. En mi caso personal, pues me da igual la fotocar y yo no colecciono fotocar, por lo que prefiero tener sorpresa. Ahora voy a ir contando fecha por fecha, día por día, cómo va este proceso, cuánto va tardando. Vale, el 28 de septiembre hacemos el pedido. Me llega el email de confirmación del pedido, donde vienen mis datos, para confirmar que esos datos son correctos y que le ha llegado el pago de esos 25 euros. Desde el 28 de septiembre al 20 de noviembre no hay noticias, nada del álbum, cero del álbum. Tres días después, el 23, nos envían una foto de que empiezan a llegar a Corea, de que ya tienen algunos álbumes. Días más tarde, el 30, reciben algunos álbumes defectuosos. Nos cuenta que uno de los álbumes tiene o le falta una fotocar de Suga, entonces tienen que volver a enviarlos y hay una tanda, porque el envío se hace por tandas. Creo que sus tandas eran de 17 álbumes cada envío. Si no tienen 17 álbumes bien, no van a enviarlo. En mi caso, como había unas cuantas personas, pues sí pudieron enviarlo. El 6 de diciembre nos llega, me llega un email con el coste del envío internacional. Es decir, desde Corea a España, el envío internacional, 4 euros. Bien. Días más tarde, el 13 de diciembre, me llega un email de que está a punto de llegar a España y que nos dan la opción de meternos en otro grupo de WhatsApp para hablar de eso. Yo pensaba que era el mismo grupo de WhatsApp donde yo estaba, pero no. Era otro grupo aparte que habían creado para hablar del envío, supongo, de lo que sea. No me metí, así que no sé qué es lo que dijeron. Días más tarde, 21 de diciembre, llega a España. Me llega un email. Ha llegado a España, ya está en España. Y me dicen que tengo que hacer el pago del envío nacional a mi casa, que son 3,92 euros. El envío lo hacían por .pack o packlink. Y eso lo dijeron, porque nosotras dijimos de hacerlo por Wallapop. Pero ellas dijeron, no, nosotros lo hacemos por .pack o packlink. Y así se queda. Se hacía por Bizum o se hacía por Paypal, como tú quisieses. En mi caso, todo lo he hecho por Bizum. Y por suerte, no nos paró aduanas. Es decir, que solo hicimos 3 pagos. No hicimos 4 pagos, como puede ser el caso. 28 de diciembre. Resulta que ese día había estado un poco como fuera de casa. Y llegó el de correos. Justo ese día, otras chicas por el grupo dijeron, ya me ha llegado, ya me ha llegado. Y sí, llegó ese día. Pero no me dejaron un papel de notificación. Yo estaba con los nervios así diciendo, no me ha llegado un papel de notificación. Porque no me ha llegado cuando te dan un número de seguimiento, cuando el envío es nacional a tu casa, para tú saber dónde está cada cosa. Y en mi número de seguimiento decía que ya había llegado a casa, que ya estaba el paquete en casa, que debía recogerlo en la oficina. Pero no había ningún papel para recogerlo en la oficina y, en fin. Al final, por suerte, al día siguiente, pude llevar el código que me habían dado por email. Todo esto te lo envían a tu email personal. O el email que hayas dado tú a este tipo de, bueno, a estas chicas, o a este go, o a lo que sea el go. Y por suerte tenía ese código y simplemente con el código, si tenéis un problema similar, si tenéis el código de envío, no pasa nada. Porque podéis recoger vuestro paquete perfectamente, entregáis vuestro DNI y aquí está. Ya por fin lo tengo aquí y todo correcto, sin problema, nada roto, nada extraño. Lo único que tenía, que os lo voy a enseñar, que tenéis, por cierto, el unboxing aquí arriba. Tenéis ahí el unboxing por si queréis ver qué tiene dentro y cómo es. Lo hice a todo detalle, literal, estuve grabando como 40 minutos todo lo que había dentro del álbum. Bien, los daños que venían, fuera de la caja tenía arriba un golpecito. Luego, en la esquina inferior izquierda, otro golpe, que eso seguramente, creo yo, será del envío. Porque normalmente no suelen tratar el paquete, ni en Corea nos enviaron un vídeo de que se veía el repartidor tirando las cajas mal. Pues da igual el país, suelen tratarlo con bastante descuido, entonces es normal que tenga unos golpes. Os digo, el anterior álbum lo pedí en el corte inglés y me llegó también con golpes. Por eso os digo que no os extrañéis, da igual de donde sea, os va casi, casi seguro, os llegará con golpes. Y con suerte no os llegará roto, normalmente no, pero hay veces que incluso te llega roto, he visto a gente. En este caso, a muchas chicas le llegaron roto. Compartes rotas, rajas, sucio, no exageradamente, pero sí algo que te duele porque has pagado el álbum y tú quieres que te llegue bien, encima es blanco, es decir, que se ve más feo todavía. Otro daño que tenía también es en el libro de fotos, venía con otro golpecito. En ese caso es un poco raro puesto que la caja donde viene es bastante segura, es bastante dura. No sé cómo se ha hecho ese golpe. Otra cosa que venía de fábrica, que quizás, seguramente, os pasará también. En la parte del disco, digamos, el cartón este negro, tiene una parte como con motitas de color blanco que parecía que tenía goma de borrar. Me pensaba que habían echado goma de borrar cuando borras y se quedan las motitas y haces así. Pues pensaba que era algo así, pero no, al parecer también es de fábrica. Resumiendo, las ventajas y desventajas de un go. Las ventajas son, lo primero, tiene un precio muy barato. Segundo, si por ejemplo compras desde Weverse, te vienen regalos. Desventajas, tarda mucho. A mí me tardó más de un mes en llegarme desde que hicieron el lanzamiento del álbum. Ah, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like y comentadme si tenéis alguna duda. Si queréis hacer un go, os recomiendo por Twitter buscar porque hay goes. Y no olvidéis suscribiros para próximos vídeos que haré. ¡Chao!